La Unidad Municipal de Protección Civil del municipio de Berriozábal hace un atento llamado a la población para tener precaución y así disminuir los incendios que se producen durante esta época del año. Comentan que junto a la coordinación de ejidatarios, Protección Civil Estatal realizará las medidas correspondientes para prevenir este tipo de eventos. La Protección Civil está enfocando más en lo que viene en la temporada de incendios, nos están preparando para ello porque el año pasado estuvo bastante fuerte y hay partes que nos atacan muy fuerte pero tenemos que sofocarlo. Pues más que nada vamos a implementar unas medidas en coordinación con los ejidatarios que realizan quemas, ponernos de acuerdo con ellos, que ellos calendarizar algunas fechas donde puedan ellos quemar y pues la lumbre no se nos pase y no puede haber ningún peligro en cuanto a familias. Gracias por ver el video.